A las 3.15 de la mañana comenzaron a escucharse disparos. Delincuentes a bordo de varios vehículos disparaban armas de grueso calibre contra una vivienda. El estruendo activó las alarmas de algunos autos. Durante varias horas la lluvia de balas no cesó. Los reporteros buscaban resguardarse detrás de los vehículos. Al amanecer en el interior de la vivienda baleada fueron encontradas armas de varios calibre. Los agentes encontraron en el lugar por lo menos 250 casquillos percutidos. Durante el tiroteo 5 casas más quedaron dañadas así como varios automóviles. La Procuraduría de Nuevo León se hará cargo de las investigaciones. Yo soy del estado más corrupto y más violento. Donde se enfrentan los cárteles peleando por el terreno. Muertes a diario y robos con violencia. Con inteligencia así jala la delincuencia. Gente inocente sangrada tirada en el piso. Donde se muestra el borrillo robando pa' sacar el vicio. Parado en una esquina te sacan el cuerno de chivo. Dicen que no quede vivo, se corretean sin motivos. La andas cagando, quedas amarrado. No te metas con un pesado, te dejas culo reventado. En los frenos ahí se encuentra el crimen organizado. Se llama la 821, culo morro rapado malandro. Eso les vale verga si tiras balas, te tiran piedra. Robando, magando cabrón porque la vida es perra. Espera, culero, todavía no termino. No empaño helados con cuchillos, no dejes a ningún testigo. Estamos de impuestos para todo aquel que quiera un poco de guerra. Si tú respetas a la U.S., la U.S. a ti te respeta. Está caliente mi barrio y toda la pincha ciudad. Desmadre sigue en las calles y nunca lo van a parar. Las jefas astutadas por lo que miran en las noticias. Homicidios y robos a mano armada, todo por la avaricia. El crimen organizado, en guerra con los soldados. Nosotros quedamos en medio, adentro del fuego cruzado. Esto se hubiera acabado desde un principio. Si el gobierno dejara a la gente legalmente tomar sus vicios. Pero no, el presidente le deja la plaza a sus socios. Si todo no es bollón, se convierte en un pinche negocio. En el barrio queremos poder, pero nunca se va a poder. Porque tenemos un pinche gobierno que solo nos quiere joder. Yo siempre les salgo a la calle, en peitos de pandillas. Ni que te valiente la huese buscando la chanza para su familia. Ni que va llorando, detonaciones sonando. Preparate para lo peor, porque la guerra ya va empezando. ¡Pues besando! ¡Puro maníaco! ¡Pues beso! Las balas, perdidas. Las balas, te arrebatan la vida. No las puedes parar, no nos podrán parar. No nos pueden parar, no, no, no. Hablando de la delincuencia, les habla un delincuente. Y desde lo mero bajo, donde aquí se batalla por el trabajo. La mera boca del lobo. Yo quiero dinero y por eso es porque robo. Mientras unos siguen con sus problemas y batallan. Por todo el pinche norte, unos con otros con metrallas. Se hallan en vallas y en batallas. Perdiéndose la vida por unos gramos de raya. Muriendo gente inocente. Cada quien sus business y su gente. A nadie le importa que seas demente, que seas corriente. Vayas con muerte o juegues con suerte. Sé siempre primero el presidente. Después el pueblo y la gente. A la verga, un churro de mota pa' olvidarme del presente. Desde los fresnos, el meritito infierno. Controlando el terreno, los amantes de lo ajeno. Tumbamos micros ajenos, tiramos puro veneno. Y traemos el ritmo del bueno. Pregúntale a quien quieran. Ocho, dos, uno. Puro cagalleras. De todas las edades, dispuestos pa' lo que sea. Cuando sea, como sea y donde sea. Puro vato loco que se chisquea. Balas perdidas, promesas incumplidas. Encerrados homicidas. Toda la clica. Siempre viviendo chueca esta vida. Pura chueca vida. La vida en estos tiempos no es igual a la de antes. Hoy me cuido la espalda porque todo es un desmadre. Con compas en la pinta que están desesperados. Robó a mano armada, sus puertas se han cerrado. Personas inocentes terminan desandradas. Y el grupo organizado está aliado con la placa. Son recuerdos inéditos que habitan en mi mente. Carnales en el cielo, pero aquí siguen presentes. No me arrepiento de la vida que he forjado. Esto es un pinche ciclo que incluye tragos amargos. Siempre para el frente. Somos pandilleros, pues pese a quien le pese, nunca podrán detenernos. Que pasa acostumbradas a nuestras malas noticias. Y ahora solo dicen, cuídate, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Las malas, te bendiga. Dios te bendiga. Las malas, te arrebatan la vida. No las puedes parar, no nos podrán parar. No nos pueden parar, no, no, no. Me vale verga yo cargo dos fileros Con las dos manos desenfundo en contra de culeros Siempre estoy demente Quiero que sepas pendejo que esto va a ser hasta que llegue mi muerte La suerte no conocemos Llega la noche buscamos dinero Y las putas que laman las vergas allá es donde quiera Guacha vente prueba No sales del barrio pinche leva La mente se eleva Probando drogas nuevas Por siempre el 821 te entierra La loca banda se aferra No te pongas loca perra Soy un perro de guerra Bull Terry mexicano Voy de la mente insano Rapeando para el barrio mis hermanos 821 es la vida que llevo y la vida que queda La vida que viene y la que llegará Ese lado bajo nadie nos podrá parar Que onda perras aquí estoy una vez más Salido del barrio de frenos así que tú le bachate para atrás Ha llegado tu final Será mejor que te vayas a misa Me ves con el pinche machete listo para ponerte una corretiza Wey como la ves esta bandera no tiene la fe De la cabeza a los pies haciendo los jales para Lucifer Billetes la feria dinero Saca los otros agujeros No estoy diciendo mentiras aquí fajado ya traigo el cebollero Adicto a la pinche violencia me gusta pegarle a las pinches chavalas La USA 821 pues puro y digoso que esquiva las balas Duro de matar listo para tumbar a toda la leva se quiera pasar Mírame a los ojos tengo de tu pinche libre pero solo pertenezco en el centro del site Cinco de locos maníacos parados en la esquina de la avenida Póngase verga pendejo porque se le acaba la pinche vida Siempre que salgo a la calle persine ese puto o rece Pura vivencia del barrio y la USA toca más demente Los vatos más locos y cholos empiezan a mover los pinches tapetes Morros, sigue el andré nosotros cantando jorros Hay guachas a todos los locos de frenos pomeando de todos modos La mota y la pera seguimos fumando no importa que acabe todo Puro veneno del bueno y aquí nos cuidamos la espalda todos Las morras bonitas siempre nos guachan locos Se van bien fumadas y bien palotadas y dicen que somos zorros Mal locote no se puede voy pasando por la iglesia Prometí jura y vengarme de mis homies tras la reja No se cuando pero a huevo tiene que llegar la fecha Sigo siendo drogadicto y con la mente pa' la guerra No se ha dado la ocasión de matar a wey No me quiero ir del mundo sin saber que es Es la weza es la que canta y la que siempre va pa' arriba Un saludo a la perra que me estoy cogiendo ahorita Soy chingón, ese son le vas pa' este pinche vato No se me quita la maña ni tampoco lo mal creado Yo no busco el cotorreo, la fiesta yo soy Hermano por vida siempre pelón Y por vida marihuana o leandros aquí estamos La weza siempre carga el pañuelo gris hermano putos Ya saben a que se atiene La muerte no es una opción, todos me llaman pelón Renito el jefe y los pinches ojetes también me dicen En Donkey Kong nunca bajo del avión Igual que mi primo el feto hay en las Malvinas locas Bailando la cumbia loca Se avientan los jales lavando los carros Sacando la moneda para facarle el tolbeno Saludos pa'l demo, pa'l pinky, pa'l bey Que no falte el diente y mi tío el chato que se hace güey Siempre anda en la moto de puto el joto Pero nunca me invita Quiero que me invite una loquera de aquellas Que nos aventábamos cuando estábamos más morros Y con unas rucas y a la verga a chocar Y terminar sin cabeza No, pues un saludo pa' todos los que estamos aquí El Antoine, el Dober, el Oso y el Temor Y todas las U.S. 821 Estamos grabando afuera de mi cantón en el Porsche Saludos pa'l checo de los rebeldes Y pa'l punto de la HSA Camaradas chidos y todo Escobedo Y pa' todos los de la UJK Y a todos los que te envié, carnal Y a todo el manantial, güey A la Nuevo Mundo Y para San Andrés Y también saludos para Uruguay Y pa'l vato que nos escucha de Uruguay Un saludo Pa' todo Escobedo Pa' Santa Catarina Y pa' todo el mundo Y puro Y puro amor y paz, carnal Porque ando bien loco Enfermos pensamientos contra todos Te cuento los días Perdona Virgen María Se los llevo la chingada Levas, quedas en el piso El quiso, el tripo de mi amigo Grito, que no quede en vivo Nos quiero ver todos muertos Música pa' malos tiempos Lado bajo, mis carnales Y diez años pa' los presos Nunca bajen la bandera Monterrey está caliente Mentes viajan, prenden verde Me valen puercos corruptos En mi rap lesivo, leyes Hunters hay siempre de enfrente Tengo ganas de matar Enemigos siempre caen Mis carnales, no se raja La guerra va a comenzar Bien alistados, preparados Vamos todos mis soldados El ocho, el dos y el uno Representando a mi barrio Mis españuelos, los ayunen La vida es un juego Me dijo mi jefe Yo se entere Tengo huevos Los mejores pistoleros Se encuentran aquí en la US Mexicano, siempre el grito Es el himno Patillero, huevo pa' toda mi gente Loco, te me encuentro pa' siempre Mis grupos haciendo contentes Y nadie nos para Cholos de las calles Canten de peones Estilo de mente Que estamos centrados Y nos quieren ver en el pozo Chale con esto, volate, vamos Nosotros estamos más locos Saludos de guerra pa' todos Puro al lado bajo El estilo cholo Nadie ne tiembla Conoce mi gente Perro de guerra Merro de pelea Pelones con la mente enferma Que nunca le baja bandera Sácame tu fierro Siente que mi verga La vida te cuesta Me gustan las drogas Perro malas perras Las drogas a todo volumen Que escucha en la leva Que todo hace droga Ni tiga la fiesta Sácame, neve, le pare Los frenos hay crema Así empiezo Soy mexicano hasta el hueso Te sigo de enfermo En el barrio de los fresnos Puro pandillero Unos cargan cuestre Y otros pesan un filero Me quedo aquí en el gero Con el pensamiento enfermo Clamado en el termo Y me pongo borrachote Me gusta atraer los ojos Como los de un tecolote Vivo aquí en el monte Entre todos los cerros Y los perros de pelea Me vale quien me vea Mi ganga se chisquea Empieza el diablillo Ahora le jale el gatillo Puro loco a restillo No se ponga amarillo Cuando nos mires de frente Somos de la US Puro loco delincuente Ahora le echa balas En filita y de frente No cagues el palo En peligro se reviente La US es mi gente Yo lo digo de frente Y no ando blando A las espaldas Yo soy soleno Pero si tú eres el pitazo Me respaldan Soy como los lobos Siempre ando solo Yo que el dique y cholo Y ni quieren bronca Mira acá y le par boledas Si la libra es chido Si no pues ahí te queda Pata madre Me acaban de dar el pitazo Pandillas rivales se juntan Pa' cagar el palo Y ya son un putazo Wey no saca el machete Y es la tos Porque ya el pichado Se escucho Que sepan que estamos Zafados Por sacarse el cuento Y por corta catucho Tiene mi pato Quiebra ese bloque en calor Y a esos pendejos Sitan el dolor Y por mi gente la crece Y le voy a ser que voy Y me dijo con todo el valor Nada pa' atrás Nunca jamás Tira las balas a la chabalaz Y si me da que no la agarre El pinche piso Conocerás Ya lo verás Tengo falta dos militos Pa' toda ocasión Puro pelón Entrando en acción Perro guardián Esa ya en mi cantón Son un colón Ahora ponemos la muestra Cuando el micrófono presta Saludos pa' rana Y pa' jami Del tempo que ahorita Trajeron la fiesta Técate blanco Con pinche bitch 821 en las uñas El bis Esas bonitas Me ponen la verga feliz Con su bardiz Todas mi homie A quien le barra la llana Nos va a echar como pinches naco No saben que adentro Yo traigo el diablo Y nunca me aplaco Dos pinches pelones Haciendo revoluciones Pileros Machetes Y cuetes En ocasiones Andamos en la rafla Toda la clica quemando De volo Nos paran Por la finta de malandro No hay pedo Carnal 821 Trae el bando Dale 17 Y déjalos en 5-4 Cártel de pelones Fecha representando Ya estuvo de mamadas Íbamos por unas vainas Hace más de una sema Que de una yo tengo ganas Porque a la marihuana Y fuma y pasa la bucana El pinche Malibu Preparado pa' la acción Comidame la atención Íbamos por unos ojos Que desea este pelón Me gusta la buena vida En el puro cotorreo Porque en las pinches calle La mala vida es la que llevo Y para los chavalas La pinche vida termina La clica más loca Ya sabes que esa es la mía Banderas en las caras Porque nunca hay gatorcida Raza mexicana 821 siempre unida Para tumbar chapetes De mis homies Tengo esquina En la clica más loca Nacida en Apodaca Estamos bien dispuestos A dejar ahí la calaca Ya te salvaste de una Al tiro con mi placa Con drogas y fileros Mis homies y mujeres Me gusta disfrutar En la noche de los placeres En las calles gobernamos Parecemos los reyes Directo del manicomio Son salidos estos güeyes Suena mi celular Un número desconocido Eran unos cagaleras Quieren bronca conmigo Me la pelan pendejos Los voy a dejar dormidos Solo a Dios le pido Que cuide a los míos Viene la guerra Que no van deras Vete a la verga Le va conmigo No juegas No hace la mera Mera, mera, mera Junta a los soldados Dibu manda una alerta Enemigos van pa'l cielo Diosito abre las puertas Soy del lado bajo Del lado más enfermo Aunque sean un chico No pueden detenernos No juntes piedras Que ellos las avienten Cargamos los nudillos Para quebrarle los dientes Con un filero en mano Pañuelo bien amarrado Todo cagado Corriendo chaval Cuando ves al chavo sarmado Somos la pandilla Malandra más conflictiva Mi vida es tu vida Ocho, dos, uno de por vida Vestimos a tu familia De toda de negro Piches pendejos No jueguen con fuego Bum, bum No jueguen con fuego Pendejos Javi del repo El rana El volado Aquí presente El doer bien prendido Temor El pechat Lado bajo Familia pendejo Lado bajo Ese lado bajo Ocho, dos, uno de por vida Ocho, dos, uno de por vida Mierda Con todas las bolas de lacras que asaltan Y matan De buena vida de gangster En este planeta Que si casi locos también se le afectan Respeta Es neta Ya forjate o métela en un quiter A ti que te valga verga Si la ley no lo permite Sobresponte Respira, vuela como papalote Y ahorita debajo Unos dositos con elote Ya, saca la flote Aja, ando bien locote Con unas gafas negras Para que no se me note Yo te voy a terminar de matar Si quieres Y respetar Mi lugar LF Me quedrefe Chapalas y chapetes Lucas con aretes Deja fallas con diabetes El barrio controlado Como el chapo colorado Tenemos todo Fríjamente calculado Muevo las piezas En este juego de ajedrez Camino por la acera Otra vez Que me ves Lo que sea de cada quien Aquí la vivo bien Puro bitch Mestizo mexicano Cien por cien Es el sabor del barrio Para que te la sepas Si no andes con tus pinches Preguntas pendejas Esta es la raza verdadera Lo ochenta y dos veintiuno Nunca será que ca cualquiera Perra Te espero en arboledas Tu no puedes Ni siquiera tocar este estilo O eres leva Sobresme de tiro Ponte al tiro todavía Yo ando pinche oso Diles lo que tu fumas Todo el día Si creo en maría También nos la fumamos Por la noche y por el día Sobresaco un torre Esposaki no se fía Que creía Somos el lado bajo No cualquier pendejo Puto Yo no cargo un cuete Cargo un cuchillote Afilado y bien grandote Me miran por la calle Bien grifo aunque se note Compas de mi barrio Ya saben quien controla El ocho dos uno Y puedes con todo sola Pa' toda esa bola Siempre hace el desmadre Y estos que nos odian Que chinguen a su madre Es dos cero diez Y la huesa está de pie Y los morros Zafados En carros Robados Siguen de avionados Por la madrugada Que todos te hacen corto Ya por dos tres cotos Traigo los huesos rotos Pero no me derroto Dos golpes se quitan Los nuestros se te irritan Apenas si nos ven Y de volada Pues ya gritan Pinches maricas De este lado rifan Como los templarios Soldados con fierros Pañuelos y rosarios El ritmo maníaco Siempre la rapea Con estilo Y donde sea Putos 821 Refes no zapodaca Grace 82 La underside respalda Pierros y morritas Tomando a Moten Ramfla En el barrio Y dedicando el tiempo A tomar chavalas 821 Refes no zapodaca Grace 82 La underside respalda Peleas y bailes Cortes con verde galas Es la fleba del barrio De la raza Pan maníaca Ya te la sabes loco Hey whatsapp Checas tenemos estilo No somos como los otros Somos otro pinche rollo Como te explico Todos estos vatos No le empiezan Pa' enterrarte el pico Hablan mal de mi pandilla Si saben quien la controla 821 Tú no te regresas De donde viniste Con tu bola Pinchos morros Cagabolas Pa' la otra Que se junten Tráganse muchas pistolas Y eso a ver si las dispara Na 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 Pónganse muy verga En una de estas caemos Este quien está en tu casa Que se los lleve la verga Una bala perdida Puede dormir a tu jefa Somos gánceres Los frenos Tenemos la pura crema Jefe de jefes Y el rey de mil coronas Pa' la leva Visto bien A la línea Estoy feo Como quieran A la fada de cerebro Está efectiva en las morenas Simón Nosotros somos la US Una clica de los fresnos En Apodaca, Nuevo León Empezamos siendo buenos Pero el tiempo y las caídas Nos hicieron malvados Mentidos en las drogas Las guerras del barrio Defendiendo lo que es nuestro El barrio que se nos heredó Cuando estábamos morros Generación tras generación Han pasado el pañuelo El gris y el azul Seguimos levantando El honor de la clica Y el sabor de este barrio La fleiva ¿Me entiendes? Ja Simón 821 Profes no zapodaca Grace 82 La underside respalda Pierros y morritas Son más dos montan ranfras En el barrio Dedicando el tiempo A tumbar chavalas 821 Profes no zapodaca Grace 82 La underside respalda Peleas y bailes Cortés con verde galas Es la fleiva del barrio De la raza Paz maniaca Para todos los mugrosos envidiosos 821 Con este ritmo pongo bailar enemigos Agujero, ombligo Quieres bronca Tú conmigo Run, motherfucker Run, motherfucker Ey, 2, 1, homie Esa es mi placa Saludos para el pumba Que enemigos siempre tumban Es nuestra culpa Que chavalas ten en tumbas No se metan al infierno De los tres No nos pueden detener Nos seguimos dejando muertos Me vale verga lo que digan Y mi vida Esto no es pandilla Somos pura familia Levas, se levan Con rolas, pemejas Yo traigo la mierda Pura crema buena Cado pa' las putas Que son novias de chavalas Acá los freds No se cuelgan de la vara Somos ratas Pa' que tones drogadictos 821 controla Afirmativo Estoy bien loco Bien loco Con estos pandilleros Poniéndolo abajo en el mapa La placa Lo llevo adentro de la raza Pa' la raza Que hubo lepo Sanquistán De los freds No zapodaca Representa un lundertal Míralo, güey Como la clica Va creciendo por todos los barrios Mi piche sonido de pega Tomando la puerta de todos los vatos Quiero los platos Pásame un trago Mira que el vato ya perdió la yesca Que aquí voy a estar Hasta que el pincel Solo aparezca en mi cabeza Grabó puras cosas Que trae la vida Coja cagar y pisar Y rebotar con una grifa Y no te miento En la espinosa 100% rapera Todo vagando en las calles Por la plaza Y por el centro Guacha esto La chorotuna Aquí para la rilla Ponte verga Con la huelga Cuando no ves por la estina Pam, pam Mira, mira Trajón, bajalo con fierro Pa' le va que me salga De sorpresas El entierro Loco, 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 loco Descerebrado Enfermo mental De la juez criminal Hasta el final Hasta morirme No voy a arrepentirme Venimos controlando Todo el pinche puto mundo Rondando por las calles Como un pinche vagabundo Solo la juez Solo contigo Que chinguen a su madre Todos esos enemigos Esta es la loca La más tronada La más zafada Es la que ronda Por la calle Paniqueada Todas esas madrugadas Mientras tú estás durmiendo El miedo y el terror Se está imponiendo Sube temiendo Desde los trenos Desde el infierno Desde lo feo El ritmo más maniaco Y más enfermo Nunca podrán, nunca podrán vencernos Me encuentro aquí alterado Llego cinco putos meses Sin intoxicarme Tengo miedo Estoy temblando Van a internarme Yo solo quiero, 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 quiero Y a drogarme No vale verga Tú me conoces Daniel Se me entina ya mi piel Cuando entra esa tentación Se me mueve la emoción Y ya quiero hacer acción De hecho esa es la solución Me chude a la frente Que locamente Demente, mente Delincuente Pinche perro Queda toda su madre Ya llegó otra vez el sapo Me dejo mejor irle a corras Porque yo mismo te atrapo Capo De las pinches calles Nunca me abriaco Si quieres te puedo mandar a la verga Porque soy demoniaco Con pensamiento psicopatal De estas pinches Putamente no se van Ah Otra vez de nuevo en las calles Me encuentro con puro maniaco Que le gusta el desmadre Con ganas de matar A un hijo de su pinche madre Agarrar un tambo Y sumergirlo en vinagre Vivo la vida de un vato demente Que representa siempre A su barrio y su gente Un desayas de los gregos Bienvenidos al pinche infierno Whatsapp, Whatsapp Factichota, madafaka Acá está la clica Más mañaca, ya podaca Sacas en la mano rayada la placa Fumando en laza Con la laca del matraca Un pandillero vocalizando Dole mil Diosito cuida Mis enemigos de mi ¿Qué onda? Ya no se bajó el avión Por las pastillas Que me tome por error Con estos vatos Aquí sigo alucinando Prendan a mota Vatos pa' seguir volando No pasa nada Homie baja la ventana Que las granadas Aquí suenan como alarmas Me vale verga Siempre se arma un loquerón Pero termino Siempre fumando un pierón Somos la raza Más sacada de Apodaca 821 Unders Se temblaron patas Póngase verga Si no asómate al panteón Somos la huesa Y te sembramos el terror Sembramos el terror Pinche perro A la verga loco Ya pinche 821 Controlando Todo el pinche mundo A la verga ¡Córtale! 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 Sime es mi clica Y me siento orgulloso con eso Por eso regreso y expreso Mis versos parezco Juan Luis el cerezo Sé que su situación En estos momentos Está de la verga Y les quiero levantar el ánimo Con esta rola Y con estas letras Ese guayaba Aguante la vara Todo su tiempo Tiene llegar Esto para nada Es el fin de tu vida Es otro capítulo Más das más Acá que para allá Vas a salir por la puerta tan ancha Nos toparemos de nuevo Y volverás a jugar en la pinche cancha Ese tibu ¿Qué rollo? Ya sabe que usted es de los míos Ese pinche vato firme En el cual yo siempre confío Mira güey Aquí y afuera Nada ha cambiado este año La pinche firmeza Siguen todos los pinches soldados Guaynos Aguanta carnal Ya la vas a librar No más cuida el pinche topi No se te vaya a olvidar Y al topi Carnalito ¿Yo qué te puedo decir? La vida tiró los datos Y no se paró de ti El tiempo pasa lento Cuando estás sufriendo Pero existe un dios arriba Que todo lo está viendo Esta letra es de corazón Y que todos noten Como el carnalismo Puede traspasar barrotes Ahí estaré contigo Este fin de semana Tú reza el leal que quieres Y verás como tus heridas sanan Sin sentimientos Sigue firme este vato Chingada madre No sé ni qué estoy pensando Si voy para arriba O para abajo No sé cuándo Pero carnal Es el momento Ha llegado Cada quien forje Se su vicio Mis hermanos El carnalismo Del 8-2-1 Seguir bien guainos No me arrepiento Pero grande fue el pecado Hazte pa' un lado Porque te tocan los dados Si has escuchado El 8-2-1 Sabes de lo que hablo Vamos pa' enfrente Y en la pinta Hacemos barrio Que onda carnales Los años nos vienen guangos Dicta encendencia Y seguiremos de malandros Ha pasado el tiempo Y yo sigo en el desmadre Que me perdone mi madre Que mi padre En paz descanse Que me cuide a mis carnales Que le siguen en las calles Calles criminales Que no paran el desmadre Madre Sé que le ha regado Los días están pasando Esto va pa' mis hermanos Los de todos lados Bajos somos pocos Pero locos Así es y así será Pasan, pasan los demás Sigue la generación Esta loca Underside Estos carnales No bajan bandera La loca manera Para seguir Sobrevivir En estas calles Hay que seguir Para poder de la gente reír Estos carnales Se abiertan los caras Arriesgan la vida La vida por todos los demás Así es y así será Hasta que no puedan más O que los mande a llamar Hasta el mismo Satanás En el infierno estarán Y hasta ahí se han de escapar Esto va pa' los carnales Que ya no andan en las calles Pero siguen bien presentes Como locos delincuentes De la underside de Mendes Ya no tengo corazón Son muy poca gente Quiero, quiero que sepan Que ya no soy un boy Por estos homeboys Y mi familia Yo te mato La vida con tus servizos Divorciados Da cabrón Yo me fumo un cigarrón Y me ando con estos vatos No sé si yo los maté A otros güeyes se enterraron Ahorita me vale verga Variosos saben mi radio Pa' la acción Soy yo el pinche pelón El temor Mis pecados Perdón a los dios 22 años Si siete de ellos fueron chingones Estoy en preparación Como dice la canción El agua es en la que canta Y ya me voy Fum Yo le sigo con esos perros Fumando la mota Desde pequeño Pues año tras año Con estos leños Tirando desmadres Por todos los cerros Mis copas son pocos Los que son sinceros Yo vivo una vida Sin sentimientos Nací pa' morir Y estoy preparado Con la pinche muerta Estoy bien parado Yo y todos mis comis Estamos rapados Nacimos bien locos No van a pararnos Ni las pinche rejas Nos han separado Aquellos que han me querido Que son mis amigos Que están encerrados Los llevo conmigo Todo lo que quiero Yo lo consigo Saludos a Jenny Que está conmigo Mi dios es bien grande Que puso la suerte a mi lado No me he rajado Ningún paso atrás Algún día yo he dado Le sigo los frenos Por siempre en mi barrio Saludos a memoria Que están encerrados En el panteón Que están enterrados La 821 Por siempre en mi barrio Somos uno solo Los mismos soldados Orale putos We're on their side Underground side Putos helados bajo El 821 De los frenos Pintes levas Simón Agarro el micrófono Representando a la bola Los cortas de Halle Sinobos Underside 821 El F Ya saben La boca del lobo Que onda Que van a hacer Nada más van a desaparecer Al parecer Hasta que saque mi fierro De un pinche chepe Te vas a comprender Como debe ser Un delimante Que buscas dinero Respeto y poder A costa de cales hacer Tomando chavala Por puro placer Toros y todos Con clave sordeo Y así vas a ver Que nunca nos van a toser Desde Morello Siempre peleonero Pero respetaba Los rugos del guero Y ahora que saben Que soy fierro Le piensan primero Pasarles de pedo Estas chavala Ya no valen nada Saco el machete Y por riñe de espalda Se arma de volada Tutaron mi puño Que este pinche Pato loco Llenando a condamada Trabajo Choco y discreto Me fleto Me fleto Me fleto Le pato la crisis Le hueste Ya sabes la vida Cambio de respeto Que no Tiro mi veneno Puro vato loco De puta que nadie le pone el perro Póngase bien verga Porque estamos cerca Todas las banderas Que se ripen Y es azteca Apenas comienza Todo este pinche Pelo de barrio Gaste por life Y es sanguinario Esto es los pernos Loco Son los pernos Loco Calgo rosario Un escapulario Chinga tu madre Sigo rimando Morros cargados Se encuentro a diario Todas las levas Quedan infierrados Los mas odiados Mas escuchados Los mas fletados Los respetados 821 Es el infierno Agacha a la chompa Siente mi fierro Niches culeros Muy veteranos Compeñas y tribus Se fueron pando Yo no soy firme Menos chicano Soy pandillero Hueses malandro Los tiempos de antes Han cambiado pandillas De antes Vamos tumbando Ha comenzado Una nueva era 821 Gris la bandera Con puro locote Quemando cantones Que onda cabrones Pa' que le corren El lado bajo Pone a tu jefa de luto Que onda puto El lado bajo Pone a tu jefa de luto Que onda puto Respeta Si no respetas Algo malo puede pasar Te mueres El fierro que trajo No se dobla pinche chapete Respeta Si no respetas Algo malo puede pasar Te mueres Alguien se va a rir La creciente ensala Y te pueden matar Te pueden matar Te pueden matar Te pueden matar Ya nos conoce la gente Y no respeta Nos hacen la bronca caliente Tengo antecedentes Los mingos de siempre Jalés que me dejan Dinero en caliente La juez de no para Encierran a varios Y le están en veinte Dispuestos a dar la vida Por los nuestros Los culos se mueren 821 La crazy familia Me compren de mente Nunca va a parar Hasta la pinche muerte Los dinkis van de vida A mi salita Mi paño Mi jefa antes de salirre Porque esta caliente Esta gacha la cosa Pero me divierte Ya no tengo quince Ahora tengo veinte Que dicen los viejos Según en sus tiempos Ellos controlaban Y timo prendidos Estaban porque no le calo Sigue levantando su placa La mía no baja bandera Ya saben Volas de chavalas Abalado bajo Contra la podaca En los carros Roneando por las pinches Suerdas En busca de rucas O de quebra patas De pijo y chavalas Directo a la tienda Por dulce El que como me encantan Calles pandillas Esta es mi vida De morro pelea Desmarre movido Al por las avenidas Haciendo este jale Dale Respeto tenemos Porque esto les vale Dale Veintiuno Aquí se respeta Y esa ocho dos Siempre se la fleta Neta Moros paletas Callan pal barrio Con escopetas Tengo mi ferro Y te pico a la verga Loco Tengo mi ferro Tengo que ser el coco Tengo que ser el coco Ya cantoniado Y calaqueando Los veteranos Cheguen a su madre Tiraron demencia de morro Ahora es diferente Me miran Me duece Me huachen Y dicen socorro Todas Esas chavalas de antes Colgaron los guantes Miren el presente Un poco diferente Con estos dementes El teca y el chante Nada más no se espanten Esto apenas empieza Con paz en la esquina Y uno por uno Empieza por pieza La jefa de tantas mamadas Que ya le he causado Por esto en la iglesia Sale Siempre pa' arriba 821 Jamás hay salida Conoces la vida Lo que es ser suicida Entras una vez Y ya es de por vida Puto Ya siempre Estoy contagiado De música enferma Lo que era Busca la manera De tu al desmarque No sale dos tres Andan por las calles Queriendo chigar Y no se les va a armar Porque no vengo Solo armado Soldado Bebote rey loco Respeto pa' todos los patos Que siguen en esto Un poco de rap Musita de gater Fuma ni fuma La verde Los homies Parecen los trenes Tu chapo daca La ley Ya no puede Control Aplacar A todos estos locos Defino en su lado Mis frenos Queridos Nunca se rajan Ajas pa' meter sus tiros Motherfuck Que pinche cheros El underdog Puro gris español Voy con me quita Canals Si quieres ser de estos Con mi carnal Sentimientos Solo la bendición Decide que fija Que llora Porque tus hijos Metidos en los peinos Los para Echale Me vale verga Sombre al gol Me voy a morir A te voy a vivir Pero nunca es tu fin Hasta te gusta Letra de cora Que fui a las calles Que todas las vallas Se ponen bien vergas Esa es la línea de muerte Con tu cuerpo Esta puta es tu para Pinche leva Pinche leva Respeto pa' la UF El rana levantando Toda la gangsta Me apoda que hambre el norte El doer El temor El pollo El oso Puro acá Puro loco Mañaco Del lado Bajo ese Y pa' el chino Tomando el vino Y el pinto Ocho dos Y pa' todas las vallas Que siempre andamos Bien firmes Sobres Pinche leva Sobres ¡Suscríbete al canal! 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 Canta, todas esas pendejas las trato mal pero les encanta No me traigas carta, quiero te cartelar Bien pedo yendo cadetes, parcero disparo la 45 Ay, 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 bien pedo pero bien pila Enemigos, marica, parece que cagan merijas Esto es pa'l pendejo que dice que lo bateamos Con un puño cerrado, el tiburón tajón roneado Tenga cuidado si me topa encabronado Te dejo tirado, robado y madriado Soy 821, todo el mundo lo sabe Yo soy el único, otro ya no cabe Pa' mi no hay gente grande, solo Dios y mi madre Si te crees muy verga te mando a chingar tu madre Y sigo en andadas, te canta y ceniza Aquí en la madruga la pera se atiza En la buena vida me fuimos lo peor Que empiece el desmadre, que empiece el terror Quiero muchas cañas y un toque de mota La vida pelona tu sabes que esconda Hay que disfrutarla pues no queda de otra Haciendo desmadres con estos carnales Fumando en las calles me vale que hablen Zumbando lo que ando por todos los barrios Mi raza esta loca, sabes de lo que hablo Allá por las sienes nos vamos carnal El queso si el Henry sacan la cana US21 cartel de pelones Siguen paniqueando todos los tambores La crece mis comis y el 82 Un baiza de mano que viene este once Yo va pare compa, saca la pinche mota Fórjate grande leño pa' que veas que si provoca Esa es mi vida loca, la que siempre provoca Con mis convoys la US siempre ando pa' ribota Perdóname madre hermosa, siempre mi vida loca Pero desde chavalo yo ya andaba con la flota Con locos pelones, corte dick y bien firmez Levanto los chodos uno pa' que veas que lloras wey Aquí estoy y no me voy Hasta que esté en la caja dirán Ese pinche capilla murió Pues no lo creo, no soy pendejo Tengo bien vistos ya todos mis pinches pensamientos Mi ángel de la guarda Que siempre me acompaña Se llama Dana Con punta y tinta negra Esta grabado en mi panza Y for your life Yo siempre rezaré Que Dios te cuide Y que a mi lado siempre estés Escuchamos bien lo que digo Por si acaso le vano más entendido Bandana de calavera Para aventarme los tales Los puños bien firmes Para partir de tu madre Soy tu pesadilla Pinche chavalilla Nadie me baja de ser un vato amarilla Rifa, rifa, clica Ya te la sabes Ya no estamos morros Ahora somos criminales Nos gustan las drogas Y conectamos La 821 Seguimos armando Malandreando siempre Con la loma el loco El que estaba ausente No estaba presente Andaba en la pinta De Jainita el pinche chapete Doname y compa dame la atención Saca esa mota para estar en on Desde morrillo que he estado presente Desde hace mucho me gusta este ambiente Sigo de loco prendiendo los focos Y también los focos You know what I mean No sabes de mi Y el 821 Al lado de mi Hasta que venga la muerte por mi Pinche desmadre que se arma en las calles Mi jefa me dice que Dios te acompaña Mis hijos presentes siempre que en mi mente Pendiente esa gente Que me quiere hundir Pónganseme al tiro Que se van a arrepentir Con estos vatos yo nunca me rajo Yo nunca me aplaco Tirando tu vaso Y también plomazo La U.S. presente En el barrio de los Fresnos Si que está caliente No se me quita la maña Aquí yo le sigo de araña Con todos los grifos en la pinche esquina Ya sabes son puro piraña Saludos pa' todos los flex To'l veneros y también tinaco Los marihuanos y los cocodilos Y esos pinches piedros Ya sabes y calaco Pétame express Pestar fish cash Son las pinches casas de empeño Donde se quedan todas las pinches cosas Que le tumbamos a jotos del sueño Y yo por la feria no paro Claro causo terror con descaro Tu pinche placa chapeta Aquí te la quiebro Pinche chavalo En este tipo de ruedas Me va a verga la lírica que aviente Ahorita nomás es mi gente Y lo demás lo dejo pendiente El barrio sigue caliente Los chitos que no nos encuentres Este es el lado bajo Underside Presentes Dementes Dementes Se entiende Que si te quieres pasar de verga Aquí se te caen los dientes Entren cierros Rucas Drojas Cierros Robos Si borracho Sin motivo Vivo Delictivo Y no me agacho Dimo de volada Camarada Para nada Vas a derrotar Esta pinche manada Que no se anda con mamadas Y que cada zapata Toma un chingal de chaval Las envergadas Que no sirven para nada Puto Simón Puto Ya se la saben perros Aquí seguimos El rana Bien presente El zárate Que onda perro Como la ves Y vamonos con el Javi Por unas guamas Ya se la saben Ya se la saben 8-2-1 El lado bajo El tiempo Martínez me respalda Que onda mauri Ya saben la tirada loco 8-2-1 8-2-1 8-2-1 8-2-1 8-2-1 8-2-1 8-2-1 Agüevo Puro firme sureño Somos los pelones Nos conoces De las calles Somos dueños Locos bien peleoneros Fume y fume de soleño Ya sabes Estoy crecido 100% callejero A balazos Y a putazos Pero siempre cargo fierro Aquí está el maratón De puro pinche pelón Nos guachas Allí en la esquina Tomándole al caguamón Somos puros criminales Te tumbamos el cantón Te mandamos por el panteón Si tu chingas con mi raza Ya sabes Soy primero Para brincar por mi placa Pura pinche firmeza Levantando en la podaja Cliqueando en las esquinas Barrios y entre callejones Jainitas y ranfitas Respaldan a estos pelones Bien firme y bien cholero Como el tal gallo negro Traemos todo el poder Y los huevos siempre bien puestos Que se vayan a la verga Toda la bola de yeros Aquí estoy con mi clica Cogiéndome a una perra Afuera doce locos Fumándose unas piedras Vale verga lo que digan En nuestra pinche loquera Bien firme hasta la muerte Con fileros y con puestes Empieza a limpiar de levas Acabo tu pinche suerte Ando por las calles de Apodaca Con dos, tres ratas maniacas en la ranfla Solo busco la puta pinche venganza Tengo ganas de dejar una calaca Ando con los Grey y G Pura pinche U.S. Loca, violenta y que levanta el trece En las esquinas O en el Porsche del Cantón Siempre está presente un pinche loco maratón Que no, Simón Posora, dale padela Y esos pinches cuercos ya saben que nos la pelan La escuela del barrio que me vio crecer Los fresnos a Apodaca en el E Ya se la saben, hijos de perra Estamos listos para la pinche guerra Somos buenos en lo que hacemos Y lo que hacemos es ganar terreno Directo de los barrios de la 821 A la verga no nos para ninguno Empiezo por mi barrio, robos y drogas prohibidas Guacha lo que canto, pregunta no es mentira El estilo es loco, loca, si esto es parte de mi vida Nos guachan en la esquina, bien pelones drogados Andar de mala copa con estos locos hermanos Súbala las rolas que retumbes el sonido La WS821 a poco nos escucha chido Nos hemos escuchado en esos pinches callejones Nos vale verga copa, aquí no andan de empanochones Si traigo una pistola, puto le aputo a tu frente Más vale que le corras en peligro y te reviente De frente y bien de mente sigo haciendo este ambiente Con guamas y bucanas y las perras más calientes Los pañuelos son grises con mis homies desde anteño Soy loco veterano, mira le sigo en el barrio Ya regresó la rata más buscada, no está encerrada, se la pela la emboscada La piedra caminante, se llama Dante Con chachis y cholo entrincado en su chante Rompiendo vidrios, tapado de la cara Palabra verga con mis camaradas A los patitos feos, se hace el tracaleo Suelta el dinero, tienes un agujero La vida perra me hizo como soy Nada más a mis jefes les pido perdón 821 desde el morro haciendo tranzas Quemando casas y agujeros en las panzas Pa' que te enteres, conmigo no puedes Cargando drogas, broncas y mujeres Yo pinches gainas, donde están las pantras Que buscaban al capi cuando andaban en sus ranflas Le preguntaban en que pinches trabaja Que les importa si yo soy siempre el que paga Que hace el muchacho, se preguntaba el barrio Pues el muchacho siempre andaba encuecado Ellos no saben, es por mi jale Que pa' mi jale siempre hay que valerte madre A ese chapete lo traigo en mi mente Un día de estos guatos parlo con mi cuete Pinche mugroso, se cree famoso Por unas pinches rolas que ha grabado el baboso Simón aquí presente, la huesa y los pebes Salud palor, Charly, Cholo, Chalupín Antiguo, Antuan, Capi, Pollo Sobre, Salud pala, Alexis, Nabón Simón, Sobre, Espaltito, El Pato, El Pollo, El Oso Maniacos aquí estamos, seguimos bien vivos Calando y ya la saben, se la pelan mis cuerpos El Chelo, Sobre, Charly, bien presente Checamarca Producciones, a la verga chapete Yo un juez, vengo representando la juez, respetaloso desaparece Que onda pinche leva, ya llegué otra vez con dos tres Que cuida mi espalda siempre como la ves Tomando la pinche cerveza, directo para la cabeza Andando bien pedido y pendido, lo que tú me digas ya no me interesa El Chelo tirando la bala desde la moto Yo como la mala hierba broto, pinches fotos Tienen a toda su pinche bomba, repuditísima madre Si cagas el paro en mi barrio, vamos a tu barrio que es un desmadre Hey, tú, Juan, es el underground side Crazy al pandión, te dan un drive Preguntas por morritas, aquí están las mejores Llévatelas, pero nunca te enamores Yo ando en la guerra como todo soldado Todo por respeto, la fama hemos ganado ¿Qué pasa? Con todas las pinche razas de la plaza Fumando marihuana en la terraza de la casa Sin arroz de la risa, tú juntas la ceniza Domingo en la mañana, pero no voy a ir a misa Me quito la camisa, estuve en los tintos viejos Represento a mi barrio, na' más, pendejo Pendejo te dejo, con moscata piernas Puro loco de mente, con la mota, con la piedra Aquí le seguimos presente Somos de los frenos, puro loco, bandilleros, delincuentes Estilo de barrio, tirando las rimas Entre manchavalas, ahora le piensan Sabe que tracen con lo de las veces Se sienten muy verga y te tumben los dientes Sobre espechas, me tiraste una alerta He juntado a los soldados más fletados pa' la guerra No hay pena, reventamos a los pinches lepas Pa' que sepan que con barrio bravo no se juega Al tomando, respaldando, sin cusano, improvisando Y tirando el verso de vergazos De este lado, no le paro Tonda chicha, sé que rifa Cargo todo cartucho por si fallan las esquirlas Con tequila o con bucana Monta rica, che velata Sabe que mi tica está locada Le sigo con diquis y con la chopa bien rapada Mexicano como el himno Garganta seca Por la pinche piedra y por ceniza Linda muñequita Loca morenita No me importa que ese la fresa O chola con que seas mía Especial mención Pa' comis de la prisión El checo y el guayabas Ven al topo chicos Si monayana emplación Sigan escoltando Mil locas rolas Si un día vuelvo a la prisión O si muero en asón Me revuelvo en mi tumba Si culé a mis con vos Ya me pon Traigo ese veneno Yo nunca freno Somos de los frenos Controlamos el terreno Con la bola de borrachos Marihuanos gachos Ya dando bien prendidotes Nos vamos por unos gachos Traficando pura crema Pues chica que te venena Te eleva como la hierba No la dejas como la piedra El chicha Sabe que te saco Toda la bola malandra El jale se hace de volada La uva se siempre resbalda Que onda puto Te mando pa'l cielo Reviento al que quiero Cargo un respaldo culero Y no paras Todo este pinche es más Y no te injusta Esta rara te vas a chingar A toda tu madre El rara tira mucho rollo Que siempre lo dema la copa Todos los copas saben Que onda la bronca Te alborota Déjale que hago carnal Siempre pinche mezcal Fuego vas a aventar En la mañana te vas a acordar Aquí les va Entro como la droga En tu mente De la calle 21 El Espinosa aquí presente Varios años en esto No acabo es el comienzo Pendejos Este mi estilo No igualo a culeros Cabrones en ranfras Con un estel Se creen matones Aquí no asustas Compando a pincel Y soy del cartel de pelones Enemigos se esconden Saben con quien se han topado Ponte trucha Profesnos con mi clica Y lado bajo Como un golpe de estado Te tumba mi rap violento No invento lo que canto Güey es lo que vivo Diario aquí en el gueto El 3 se represento La ley chingue su madre Y los que mueven el negocio Un respeto Fuck times es lo que siento Cholo forjando un yeyo La verde amor podrida Las demás putas Van donde está el dinero Y Kiss Cortez Bien puesto escapulario En el cuello Va pasando el tiempo Y este vato aquí Sigue en el juego Listo pa' andar contento Lo cuento a todo momento Con todos mis carnales Mi familia no te miento La gente tiene miedo De salir de sus cantones Controlamos nuestro barrio Por las noches Vista de un tecolote Tú no sabes nada Ando pesado Bien armado Aquí en el monte Nadie para este loco Que anda solo Sin un rumbo Cantó para mi barrio Y no comercializar putos Aquí empiezo de repente Cantando pa' toda esta gente Que escucha nuestras rolas Que le llegas a la mente Cuidado con mi raza Que mi banda está demente La 821 Tomando a los chapetes Ponga esa trucha joven Porque el barrio está caliente Que a través de insolventes Son puros delincuentes Viviendo cada día Como el último momento No sé qué me pasa Por mis locos pensamientos Yo no sé Vengo representando la U.S. Respeta el oso desaparece Que no Yo no sé Vengo representando la U.S. Respeta el oso desaparece Que no Soy el hijo del pueblo Porque nací en el pueblo Y me crié en el pueblo Soy el hijo del pueblo Porque nací en el pueblo Me crié en el pueblo La rifo en el pueblo Y allí moriré Allí con la U.S. Yo siempre estaré Sobre esa red Tu vida está apagada Y está colgando de un hilo Y así es que ya lo sabe Ya dénse con cuidado Ya que seamos pocos Pero siempre la rifamos Sobre aviso No haya engaño La U.S. está pegando Muro rap callejero Es lo que viene sonando Malandro desde cuándo Él lo eres crachando El fito y la pulga La San Rafa Traen a cargo Malandros adiestrados Por el diablo Esta pista me puede ayudar A contar un poco De lo que yo he vivido La gente que sigue a mi lado Viendo que lo olvido Desde morro Malandro El loco Zafado Simón de la Ocho Los ojos del cel Del avión Te bajamos Unos con fierros Hijas dejando Los muchachas Puedes en el cielo De ruedas Por no ser muy fiera Sojete Régale a Dios A la Santa Que yo no te tope de frente Es que escuela Crazy Lab Hijo del barrio Aunque mucha gente Se queja y se pegue De lo que yo canto Pura realidad Si no crees Caeré pa'l barrio Puro loco Y vaino Orale loco Ocho dos uno Cabrón No olvides Hasta que choque Fúmele Fúmele Que el cerebro rebote Y aprendan ese pinche toque Fúmele 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 Que el pinche estero explote Usted no pinta hasta que choque Fúmele 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 Que el cerebro rebote Y aprendan ese pinche toque Fúmele 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 Que el pinche estero explote El hijo del barrio predilecto Vengo de los frenos underside Con el gancho y el intelecto Acostumbrado a la violencia Y la mala vida Pues es lo que yo Hecho diario Desde esta esquina Quiero que sepan Que la calle fue mi escuela Y uno a la mierda Puta pinche perra leva Yo soy un vato Maldeado Pelado Es por el ejemplo Que me han enseñado Me hicieron pelionero Aferrado Pero de guerra Entrenado como soldado Listo pa' la acción Vamos a la verga La palabra culo No está en mi vocabulario La uso nada más Para hablar de otros pinches barrios Te lo repito Nací y crecí en el hood Soy tu pinche chapete Tell me what you gonna do Desde morrillo Rayando los grafitis Los ojos más rojos Que con la conjuntivitis Las gafas negras Los converse de botín Las dimas carabelo Los dickies Bien catín Con el cebollero Dentro de los pantalones El pinche humo Dentro de estos dos pinches pulmones Guerrero Delguero Verdadero Pandillero A Chile Pues ya me retiro Pa' que el pinche entón Tendré su verbo Y todos los días Bien locorte Fúmale Fúmale Pa' que veas Que las chivas Van pa'l monte Desde morrillo Me invitaron Ese toque Esto es la vida De la U.S. Sobre esponte Fue por las calles Mi grifote No sé a dónde Con estos locotes Sobre es que esto explote Sobre es pica el bote Que el cerebro rebote Que esto no te asuste Por andar paniqueadote Loqueando, cantando, pistando, grifando Ya sabes con estos locotes Nomás que quede bien grabado Hundir los botes Ya sabes qué onda Otra vez tonte Otra vez Otra vez Usted no pita hasta que choque Fúmale 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 Que el cerebro rebote Ya aprendan ese pinche toque Fúmale 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 Que el pinche estero o explote Usted no pita hasta que choque Fúmale 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 Que el cerebro rebote Ya aprendan ese pinche toque Fúmale 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 Que el pinche estero o explote Elrelvote ¡Suscríbete al canal! Todos mis movimientos están fríamente calculados Cada vez estoy más loco, loco ¿Qué onda morrosa a este cabrón? Se le bota la canica, no se digan estos vatos, guaynos Este pinche desmadre va pa' largo Esta mente no deja de pensar en darles pa' bajo Firmes el tibu y el tupi que se aventaron Aquellos de Andros Esta es una más de la que van a pasar Cada vez les salen más Fume y fume marihuana No me canso de fumar No me canso de tomar La planchada ahí está, güey Tengo mis viejas Nomás está de aventarles un fonazo Se pone chicho Aquí el fandango En las calles de los frenos Cada vez se pone más gacho Destapa la botella Ya tengo otra enamorada La vida es muy cortita Para andarse con mamadas Sin tantos cuentos Pa' que les miento Gracias al tiempo y viento Y a mis locos pensamientos Me dejan mis sonidos Lleguen ahora Pues tan lejos Con esta pinche loca pista Voy a alucinar Casi vamos a estallar La máquina del tiempo Y a conseguirla Pa' saberme el final Pa' tener más cuidado En lo que pasa Y ya va a pasar Hasta la madre De esta pinche inseguridad Que vivo yo en mi ciudad Volver a la época de mi Como a el Pancho Villa Con la carabina y la marieta Fumarla y adorarla Aunque siga ella de coqueta Seguirle de manaco Endemoniado Con sobrero a medio lado Continuar de enamorado Que la mata siga dando La justicia por mi mano A esas viudas consolando Haga loco alucinado Y eso que no me he fumado Diabo da capres nos vato Ha llegado el momento De que valga verga Hay que echarle acción pelón La U es el maratón Fumando en blon Loco de corazón En el barrio ya está corto Que no El diablo ya anda suelto Si ya te la sabes Para que te la cuento Las palabras se las lleva el viento Ateca al cien por ciento De lo que hago nunca me arrepiento Contra marea y contra el viento Rápido y no lento Y lo que hago trato de hacerlo en serio No traigo freno Si no pa' que chingaos Si ya estamos zafaos Del cráneo bien pelaos A tu toque onda puto No me rasque los huevos Porque te pongo de luto Si no te dejo bruto Te mando pa'l infierno Aquí puro macizo Ya corrimos a los tiernos Vivo la vida bien chichona Domino mi jale Como el pinche Maradona Logan por la zona Cuando llegué al infierno A ver si el triple seis Me perdona Cada vez más crazy Que estoy chisqueao Loco pero no pendejo Amigo del amigo Pero no me dejo No ando de panochón Ni nada de eso Pues parte el queso Que soy piedra de trompiezo Mochilas para ir por los gorilas Y ponerme bien pilas Trobo y todo eso Hay los guacho Y represento Pa' que tantos brincos Si el suelo está parejo Aquí está la mente Más demente Listo pa'l conflicto Un adicto delincuente Frecuentemente Respaldando a toda mi gente Presente Y recordando la que está ausente En estas calles Plata, plomo, feria o cuetes Ruge la ráfaga de AK-47 Ahorita hay guerra Y le seguimos conectando Clicas clandestinas En los barrios rifando Underside J2one Lado bajo Todos me conocen Ya saben que no me rajo Mestizo, macizo Soy mexica de corazón Más regio Que el cerro de la silla Cada vez me voy Quedando más tronado Por los estupefacientes Que me he fumado Más alocado Un maniaco agresivo Cada día en vivo De alcohólico activo Estos jale chuecos No se van a hacer solos Si los que nos sentamos Nos llaman los cholos Me vale un kilo de verga Lo que digan, güey El 821 es el nuevo 666 Este pinche pedo Nunca va a parar Y que no pare Que los frenos Un versayo 821, cabrón Y que no Órale Drucha, loco Por la WC Una firmeza Aquí estoy Como no Les sigo en el barrio De los frenos Con estos cronales Que no paran En el desmare Por las feces En la noche Siempre salen mis canales Defendiendo el barrio De la WC 821 No te confundo Piches pelones Champetes de enfrente Caigan de frente Mis camaradas Siempre están presentes Para partirle su madre Como ha sido siempre La muerte rondando Estos pelones Del lado bajo Siempre de frente Mírame bien Porque nadie nos podrá detener Solo la muerte Escúchalo bien Mi jefa en la casa Mis hijos también Esperando el día Que vuelva a aparecer He hecho un desmare Deja de hojar Es por este vicio De tantos carnales La WC Mi gente Siempre presente Sigo en la calle Con estos carnales Pues me vale madre No para el desmadre Mi jefita en el cantón Mis hijos Mi corazón Que no deje de latir Pa' que vean Como este vato Pronto vuelve a revivir Yo no paro pa' nada Ya se la sabe la manada Tu quisiste que eres Te sacamos Toda la pinche cagada Patada No digas mentiras Eso fue nada mal No recuerdo bien Pero creo que ya va lloviendo Cuando llegaste creyendo Que Y vas a poder detener El poder de la UEC Ey, le va güey Bey Dile la ley Gay Bey Nace que el número 8 12 no es el nuevo 6 6 6 Chegas a tu madre Pinche pentejete Ojete A mi no me timbas Si disparo el pinche cuete Gente por mi gente presente Así que vale más que respete Sobete Chapete Estoy con los camaradas En mi barrio Loco Para los 3 No chido Es decir Muy poco Le sigo con los camaradas En mi barrio Loco Para los 3 No chido Es decir Muy poco Y así regresamos al tema Sema Sema Quema Ven a ver la mera Ven a underside De control a la nena Tú Tú quieres ver Un pupe de violencia Y es escapar De tu pink sustancia Vete para acá No tenemos lo mismo Pero si lo quieres Y descargas un abismo Tengo lo que adicción Y buen digerismo Pero no si no vale Regar toda la bola De pato atrapado De este pinche barrio alocado Que tenemos controlado Esto es dedicado Pa' los pendejos Que quedan tirados Internados En un hospital Los pendejos Delicados Póngase verga Pinche morro Cagabola Toda la bola Le sale cola Corran Lloran Abracen a sus padres Chingan a su madre A mi me vale madre Llegan a mi casa Revientan mis rejas Yo si me meto Cacheteo Tu jefa Soy así Malandro Grafiado Mis padres me miran Avergonzados Tiran su rollo Que yo cocinado Si llegan los chintos Por el tejado 821 Escúchalo we Pollo es el re El de los frenos Por favor me re El Mocky Clan Every day Every day El Mocky Clan Every day Every day Every day Tengo canales Perros de guerra Tengo fieras Que mama mi verga Vida pandillera Día con día Perdona madre mía Esta pinche vida Ya ando bien happy Me dicen cap Y aquí con el Charlie Sácate el glo Vamos a fumar Un pinche hydrop Pa' que te truene El pinche cerebro Mira pendejo Yo ando bien recho No te me arrimes Porque yo te trueno Esa es la acción De un pinche pelón Que lleva su clica En el corazón El 821 No baja el talón Que hubo las jainas Que hacen en casa Agarren la plaza Manten la alerta Digan que pasa Quieren la padre Y vamos a mi casa Denles un churro Saquen la lata Eres más firme Pues dale una raya Haceme chifle Que de aquí no pasa Quieren más fiesta Pues abran las patas Diles mi pollo Nada es de agrapa Miles de rucas Que pasan en casa Listas de esperas Para nuestras jainas Juntos del sueño Se quedan bien cabras Ya se la saben Pinches perro El lado bajo Está de regreso Saludos Para el cerezo Yo no me muevo Sigo bien tieso Aquí estamos El Doe El Capi El Charly El amigo Y tu compadre El pollo Tú lo conoces Underside Lado bajo Lado bajo 821 La mera mata De La mera mata De la drogadicción Loco Puto Puto Y en estas firmen Locas calles Mis compas unidos Y gangsters Bien buenos Y bien paniqueados Como tú lo quieras Hasta la muerte Levanto la 821 Los barrios más bajos Suenan dementes Estamos forjando Este vicio No tenemos miedo Vamos de frente Esperante vato Pa' grito de guerra De rato le sale mi gente Mejor hágase para un lado Y deja ya seguir mi camino No vaya a ser que de repente El pendejo dispara Y se acabe mi vicio Pero mi santito Siempre me cuidado De haber acabado en el piso Así que persínate puto Porque pa' la otra Ya no te aviso Le sigo aquí en el barrio Como sigue el calendario Viejos tiempos Nuevos tiempos Que me paso Con mi raza Que en mi casa Fiesta larga No descansa Ya mi panza Aguama fría Noches fría Largo tiempo ya ha pasado Esto va pa' mis hermanos La 21 La Greyside Que bajaron el website Ese tiempo ya pasó No me bajo del avión Le sigo con Longerside Firmes soldados El 821 No baja bandera Porque no hay manera Si cargas el palo Te carga la verga Me sigo de largo Me lavo las manos Levanto mi frente Sigo para enfrente Cuídese mi gente Yo aquí estoy presente Pura nalga Al final las noches son frías Pura agua melada Para la plebada Que no quede nada Para la mañana Así son mis días Pura noche fría Por haber nacido Por haber crecido Viviendo la rezo Porque soy muy inicio Viviendo en el barrio De los Fresno Les salgo de nuevo a la calle Homies Y me hice un adicto al de braille Fue por mi barrio Y por todos los acontecimientos Con los carnales No sé cómo expresar Tanto pinche orgullo Que siento Por haber nacido Crecido y rondado En las pinches cuadras De los Fresnos Desde que estaba morido Metido en las broncas No se me olvida Creciendo en el guero Con puro guerrero Viviendo la loca vida 821 Y esto Grábatelo en la mente Todos nosotros Somos carnales Pero de jefas diferentes Hueses de placa Agarra la plaza Sabes qué pasa A mí no me arrepasa Siempre bien listo Para rifarme La pinche Evita por esta raza De eso Por mis camaradas Que ahorita Se están aventando La cana Le pido a la virgen Que les deje ver La esperanza De un nuevo mañana De esos vatos De mi barrio Que ya partieron Para un lugar mejor Les guardo un respeto Y dichosos recuerdos Porque eran hombres de valor Chale El tiempo sigue corriendo Y no puedo pararlo Fue mi suerte En manos de monro Juntarme con estos malandros Pensándolo bien camarada No me arrepiento de nada Si acaso te preocupará La jefa Todas esas madrugadas Así que ya saben Chapades de fallas Con quien chingados Pelean O el contudo A la verga Directo de la pinche calle Yo vengo saliendo Con estos carrales Me vale madre Chingo de desmadre Cartel de pelones Ya sabes compadre La 821 Sigue bien al puto No te metas puto Te pongo de luto Te mando chingar a tu madre No hay quien nos pare Ya llevamos años Con este desmadre Que nunca se acabe La pinche loquera Va a poner el jale Mi clica es primera bandera sureña Y esos recuerdos que quedan No se me olvidan Aquí se quedan Te brindo mi casa Te brindo mis perras A mi que me importa Firme a mi bandera Pa' mis carnales Y mi familia Yo les entrego Mi vida entera Huevos me sobran Listo pa' la guerra Y pa' los chapeños Que quieran pelea Si quieren vergas Pues vamos pa' afuera Yo soy 821 Ya sabes que me vale verga De verga De verga familias disfuncionales, ahora con estos carnales somos puros vatos enfermos mentales, los pensamientos psicopatas, dando vueltas en mi mente, y sigo entrando en acción como un pinche vato delincuente, esperando el fin de semana, el fin del año y el fin del mundo, viviendo el arrecho carnal, mil kilómetros por segundo, como la vez de ese morridio que estaba presente, ahora soy veterano de guerra, el barrio pandilleramente, comprendes, respeto me lo he ganado, la vida me lo he rifado, por el poder, el honor y la gloria de mi bajo colado, tiro los dados, tiro la pinche violencia, desde temprana edad, en este momento todo lo que tengo dentro es maldad, underside 821 levanto en la casa y la plaza, le mando un saludo a la gente que sabe que pasa, mi raza, locos pensamientos llegan a mi vida, de que como empecé en el camino de morrillo, fletadillo, bien cadillo, por un peso preguntaban quien es ese pute verga, trae cuchillo, me valía de un vergazo, se caían mala influencia, y decían las vecinas locas, vida con la griega que la rifa, under loco de por vida, que quede claro, yo no me arrepiento, chulo de reino, vive el momento, checa la letra, yo nunca te miento, rap de la calle, locos sentimientos, sube la radio y la huesa de frenos, Mr. Cussy en la movida, por el barrio y por mi vida, no más guache en locatranza, si me encierran pa confianza, de mi jefe la confianza, que regrese y no se vaya, pues ni pedo, ya está hecho de curaza pa' mi raza, antes tiempo consumiendo y vendiendo, ese puto fue el veneno loco, texto para el quiero, México y el mundo entero, que chingue su madre no para el desmadre, con esos carnales que queman la mota, cuando queda de otra saca la canal, dale a bien carnal, pasale pa'ca, la 821 nunca da pa' atrás, ese pinche sueño nos quiere parar, la huesa ya saben que no perdonan, a todas las levas que quieran pasar, ya saben muy bien lo que les va a pasar, en el pato seguro van a acabar, ese pinche mal con sacarse Pascual, pa' toda la banda que está en la casa, ya sabes que nunca van a dar pa' atrás, sacando caguamas y pisto, carnal me pongo locuas, que rollo ya saben mis locos, que este pedo no va a parar, de mentes y bien delincuentes, seguimos cantando y bloqueando este rap, la 821 locotes, a todos los puso a temblar, le temes al barrio de feños, mas si tu nos topas, pues como te va, que onda ya saben mis locos, la vida de gayster nomás, bien firme lo guarra, pago y tita, aquí en este barrio la monta a fumar, no hay pedo que se rebeliten, la pedra y la monta a probar, pinches locos, vato de este, nunca me olvido carnales, de todo ese pinche desmadre, unos encerrados, otros afuera, cabanes pues vamos a darle, desde morro metidos en droga, nadie nos puso la soga, si fue deletito el penal, 821 claro me aboga, Hernández son tibero, aquí los espero culeros, carnales como los quiero, nos vemos aquí o adentro, para el pere y reyes, que sepan todos los güey, apodado el guayaba, a quebran todas las leyes, nunca se acaben pendejos, que te quede claro, 821 matando y robando, gana veterano, los años siguen pasando, a todo pinche chavalo, seguimos acalambrando. Y onda puto, seguimos acalambrando, a quien la tiene, el Samuel, que sigue fumando, Mary G, ya se la saben pinches perras, 821 controla, y te trae la crema. El Doe, el Charly, el Rana, el Pecha, Santuan, el Gusano, el Malco, ya te la sabes pinche perro, hijo de tu puta pinche madre, cortale. You know what in me, friendo es mi colonia, es donde yo ando, finta de malandro, le sigo yo rapeando, la O.S. trae el mando, la cruda yo me ando curando, es que todos los días, yo ando pisteando, ando de malandro, rifando, conectando, bien montado, con unos focos por un lado. Soy volado bajo, no me rajo, le arreo pa'l trabajo, pa' andar bien en Pachuca, primero van mis hijos y mi ruca, ya tengo una peseta, me dan ganas de fumarla, mi vida ha sido larga, ya tengo mucha carga como el radio, con mente de sicario, le sigo yo en el barrio, fumándola a diario, llevo los días contados, como el calendario, le tengo fe al Pancho, de viaje pa'l rancho, dame cancho. ¿Qué voy a pasar? No se queden guachas porque voy a regresar, voy por unas duras pa' fumar, llevo mucha prisa, me gana la ansiedad, haciendo antigüedad, un saludo pa'l firme y un bu' pa'l eva. Yo no paro pa' nada, sabes camarada, ¿quiénes son los que se rifan en las madrugadas? 8-2-21 homie es la conexión, en la avenida Fiernos hay guachas al maratón, 5 pinches kilómetros a la redonda, tenemos todo controlado por sabermos qué onda, la envidia me persigue donde quiera que yo voy, pero me vale verga, estoy más loco que el santoy. Así es, el pinche estilo de vida de un psycho, aquí en lo alto pero yo no me caigo, con mis carnales en las calles de a diario, incrementando el respeto de nuestro barrio, directamente de Apodaca, Nuevo León, dejando a las chavalas en el pinche teletón. En esta ocasión, entrando en acción, le mando un saludo a mis comis en la prisión, de esta pinche bronca no te vas a escapar, si traigo un revólver tengo que disparar. A mí me gustan pulos de campeonato, y tú estás gacha tiraleón este vato, soy accesible para cualquier bombón, pero tiraleón deja saco mi condón, en estos tiempos está cabrón ese pedo, sobre ella le caigo pero regreso luego. Hoy la U.S. presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la playba al viento. Hoy la U.S. presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la playba al viento. Hoy la U.S. presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la yesca al viento. Hoy la U.S. presente, creo que este es el momento, para sacar la yesca al viento. Ya se la saben, de pelones es el cartel, tirando clave por Nestel no se clave, conmigo no se meten, saben que tranza. Javi me respalda, te sacamos de tu casa, 821, la mera mata, donde te roban, te pican y matan. Yo no me arrugo, pinches cagalera, hasta toques de calaveras, por levas que quedan muertas. A cualquier puto le saco un susto, la cosa se pone, los dejo sin pulso, muchos envidiosos me quieren ver muerto. Pinches pendejos los dejo sin aliento, no te enamores de un pandillero, termina preso o termina muerto. Esta es la vida de mi familia, cargando drogas, drogas y huilas. Putas, estas me embucanas, y después de eso cierren las ventanas. Porque este pelo se fuma lavada, y que empece toda desacción, una buena moda pa' bajar avión. Al terminar, mija, póngame el condón, y que empiece todo un cochinero. Nalgadas, caricias, son estirón de pelo. Mira, póngame atención, lo que yo escribo es para mis homeboys en el nuevo. 821, rezo, cartel de pelones, es lo que represento. Sigo, siendo un adicto en todos los barrios, compra siempre bien grifo. Y me vale verga todo lo que venga, siempre caigo en radio por si vienen las levas. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la play va el viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la yesca al viento. Mi jefa me persina siempre el pinche rostro, ya sabe que mi jale siempre va a ser peligroso. Por feria mi barrio es milagroso, yo no le pienso para dejarte en el pozo. Me vale verga si a mi llegara la muerte, cada semana yo me cojo a la suerte. Tengo amor al barrio donde yo he nacido, también a las calles donde yo he crecido. Pues a mi me vale verga yo nací bandido, pues siempre he sido loco desde bien morrillo. Por mis pinches huesos tu pasas a mi clica, 821 siempre es la que rifa. Me vale verga pues es mi familia, por mis pinches huevos paso a tu pandilla. Yo he vivido entre las calles y muchas rejas, también entre viejas y mucha loquera. Siempre he preparado para la pinche guerra, siempre viviendo entre drogas y perras. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la playba al viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la playba al viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la yesca al viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para decirte lo que siento, para sacar la yesca al viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, para sacar la yesca al viento. Hoy la US presente, creo que este es el momento, me ha tirado, rehabilitado, mi vale verga, no le he parado. No estoy en mi estado, bajo mi lado, pura casey. Underground es el ritmo, yo soy el mismo, la M Fusca, la loca G, la US. Villafuárez, Bada López, Yapodaca represent… Puro pinche de mente. Si no respetas, algo malo puede pasar, vienes la caga, te voy a cazar. Es la conexión, puro loco de cretino de barrio, levantando placa de corazón. Vida maleada, esa es la tirada, pura cholada, cráneos y chopas bajadas a pura pedrada. La patria bien trucha contigo, me creo bien verga, soy bien verga Toda la clica me tiene respalda, 8, 21, 7 Tomando y bajando del año, una pilla y chapete, sojete La enfermedad sigue y sigue, la cura nos persigue Compas encanados, saben que traganza, rezo por ellos Yo por ustedes, desgarro cuello, puro fierrazo, puro vergazo A los culeros, 8, 2, 1, siempre, 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 siempre Va primero Venga Dante Espinosa, puta esa vinta en rosa Tenemos tu pozo acabado, a lo lejos se ve tu carroza Reza a la virgen, a la muerte, al santo que tú quieras Messi, canfusco, 8, 2, 1, que loco carnal Te quebran de Apodaca, Guadalupe Nos paramos en Villajuares Tomando a los enemigos como las putas del Siete Mares Pura maldad, es la verdad, nadie nos puede parar Fumar, drogas y tomar, que el mundo se va a acabar Si canto de otra forma, no es que yo me crea más verga Con tanta pinche droga, se te entume ya la lengua Mi cocaína, bien marihuana, bien despidado, no me he quejado Y ahora te lo dijo el pollo, la muerte anda rondando Bájate del avión, culero a la verga Apodaca, Guadalupe, Villajuares, traen la guerra Así ven a todos sus mares, los pinches puñetas Me junto con puro locote pa' to' que se feta La neta respeta Si entras dentro de mi territorio y te carga el payaso ¿Acaso no te das cuenta que si me haces caso te pongo un fierrazo? Que vengan, pinches enemigos, los estoy esperando Haciendo conectas con locos, así que ya estamos formando un comando Con puro pinche mestizo Te mando directo pa'l piso Te pongo mi placa en la santa, pues somos puro pinche voto macizo Desde Pudaca ya sabes mi homie, que es en paraíso Llegaron de Juárez y de Guadalupe, la pinche con acta se hizo Solo son misidas En Fred no estupes de vernos Bienvenidos al pinche infierno Enfermo, pinche pendejo, nunca nos van a detener Ni la pinche SWAT, acoplados con la yer Sobre ya le caigo, de rato regreso otra vez Ya se la saben, diez horas y horas después Ya sabes quien controla el cártel de pelones Sabes que te sale cola, locotes, bien firme Siempre listo pa' la bronca y pa' la acción Con el coco bien pelón Con los ojos siempre rojos y tumbado el pantalón Simón, ¿cómo la ves? Aquí hay pura firmeza de la cabeza a los pies Controlando todos frenos y también a Metroplex Somos puro delincuente, aquí haciéndola conecta Con esta pinche rola tirando nuestra demencia El estilo más locote yo ya ni tengo conciencia En las calles fui crecido, soy adicto a la violencia Y a los vergazos siempre le adoro Chapetes no se metan porque no saltan al toro Pa' todas esas levas que dicen yo si controlo La 821 mantiene todo el territorio Venimos desde abajo intentando estar arriba A mis homies de este loco siempre tienen una esquina Con estas pinche letras que envenenan como amonio Llegó el demonio y ardomé el ternoso comio Decapito a los enemigos porque tengo sed De muerte esperen a que llegue La llave del infierno la web se las ha robado Y la tumba de los levas ha acabado La pinche calaca bien marca de mi piel Lucifer espera su muerte Ellos están llorando piden que Dios los bendiga Amagados en un chante sin salida Las calles llenas de odio de putas y dinero Por culeros que mueran como perros El juego de la yeja yo no lo vine a perder Salome locote forever Vengo tirando demencia de barrio de rol por Nuevo León Antilo que dijo que vengo a mi bala Soy un locote cabrón desde el cerro de la tierra Soy un indio de la Huasteca Tolteca, Mexica, guerrero Puro fuzca de guarda bien creisa ¿Qué onda carnal? Tú sabes quién es mi clica Puro de mente de barrio con la huesta en los regios mexicas Platica que tienen más que un vergazo de gente Me viene valiendo verga como quiera Ceteca y los dientes Hoy se armó el conecte con estos delincuentes Puro carnal drogado soy el gas y me pongo de frente Con este pizón maniaco que se armó el Daniel Guerrero Estilo Reggio Montana y siempre defendemos el hierro Ya saben qué rollo con mi carnal el bollo 8, 21, 17 y con el pollo Enfechas, el oer, el oso, galo y el temor Esta bola de psychos te están causando el terror Explicando al arte que hacerme la paniqueada Mientras destapo la guama que otro prenda la marihuana Vida de mierda, lacra, puta no vale nada Vente es enferma, sigue adictiva, suena con esta ganga Mexica, fuzga, dispara, en la bolsa se muere en la raya Que se te meta la chompa, esto es nuestro y nadie nos para Aquí yo termino siempre alucinado y esto va pa' toda la ganga Sobres esos que locos a la verga y madafaka Crece la que crece pa' todos los barrios Estamos unidos, vamos creciendo, le vas cayendo Van aumentando pandillas de violencia Toda la raza la que es mi familia De gente en los frenos resmena trunchando Todo porque tú de aquí ya sales muerto Nunca contento, rima escupiendo Cholo borjando, quemando en el viento Nunca olvidando aquellos viejos tiempos De esos locos momentos cayendo en las drogas Pero firme en esto, bandera levanto Rayando la barda haciendo un desmadre Echale, listo, pásame el pisto Chonda la rola, te pide, te bomba, es un risco De otro lado y vagando en el limbo, simon 821 del sur de los cerros, el loco, pinosa Cantando pa' toda la que es que la raza Saca una balsa, loquera, que tanza Mordiendo la calle, agarrando la plaza Tumado, pelón y cabrón Fue la rafla, quemando, loqueando Que onda con el chun, saca la presa Llega, armala Todos estos bandos estamos armados Acá cuando 5,7 Cuenta, saludos pa' todo y te puso su chante Ese pollo, suelta la sopa Pura violencia y defencia De este modo, sea una delincuencia Pa' toda la bola de joto Nosotros cantábamos pura vivencia Tremio, no canar De todos modos, me vale verga Asómate para el penal Ahí tenemos los perros de guerra 821 mata y no perdona Tenemos demonios, nuestra persona La fe no es mi zona, calle pa' acá Eras en coma, muchos pendejos No las libraron Que hay judiciales, no denunciaron Saludos pa'l Tony, noche un quebrada Ya tiene años en la jugada Nunca se olvida la raza más irme 821 hasta morirme Arrepentirme, chinga tu madre Es pa' reírme Ya tengo rato rimando y drogado El lado bajo está cantando Puro rateo rapado Y uno que otro rehabilitado Venimos del barrio de Freo No tires de mecha Pinta y chapeza Cantan de pelones Y que viene activo por vida Y por muerte no juegues conmigo Se acaba tu suerte Aquí mis carnales también alineados Y como familia estamos aliados Ahora este año más alucinado Pero como siempre firme es para el barrio Ese que me ha hecho ser lo que soy Siempre das la vida por un homeboy De este pinche barro yo nunca me voy Le sigo de loco, tumbado y cabrón Pa' todas las levas que se creen muy vergas Y dicen soy firme porque ando pelón Y el fin de semana los guayes cantando Y bailando pinche reggaeton Fuck y chapeeton 821 por siempre me atiende el respeto Y el pinche control Mis pinches pecados perdón a los dios Pero si me cagan el palo las pinches se abandan Les tuvo el que ator Ya saben quien soy Pinches loco Si me encuentras en la pinche esquina Con puro pelón Mi clica Simona se revolucion Ganando el respeto de dos de culeros Dos cuentos fileros Y pa' mis canales ya saben Del barrio es primero Pues pa' que les cuento también son del guero Eso de la pincha no se les olvida Me esperan mañana caigo de visita Ni las pinches rejas nos quitan la clica Siempre bien pelones la pincha emotita Caigo en la conecta pa' hacer la motita Ya sabes la 821 cartel de pelones Simo que rifa Año tras año poniendo desmadre Que la piche clica ojalá que no pare Perdona jefita todos mis desmadres Pero desde morro fui creado en las calles Su piche suicida con locos carnales Me pongo hasta que amanezca Con locas canitas ponemos la fiesta Desde Bill Morrillos fumando la yesca Me gusta la feria pues tómate y presta Tómate y presta Directo desde lo más bajo de Apodaca Llega la 821 ya sabes la raza maniaca Lacra Bésale a esa caraca Porque ya nadie te saca Tirando la placa tenemos la plaza Con pura canción demoniaca Listos para la guerra Si no es lo que ya lo verás Somos los elegidos Conseguidos por satanás Yo salgo el machete o el cuete Te tumbo chapete y ojete Dejando la falla a todos los pendejentes Como el puto preterete No es lo mismo Locura quien lo quiera Aquí tenemos de las dos como quiera Un vato loco de atar Chavala yo quiero matar Para que sepan pendejos Que mi pinche tica no viene a jugar Violencia y demencia Dentro de mi conciencia Perdóname si eres querido Pero la verdad estas son mi vivencia Mira pendejo yo no me dejo Te acomplejo mirando al espejo Eres un pinche cobarde Te lo estas diciendo de un propio reflejo Si no respuestas te mueres aquí Un desayuno ahora en men Agarra la plaza Pica el bote Junta ceniza y ponte machete Fin Sobre Sobre loco Esto fue Un desayuno La pinche 821 Matando a todos los pinches putos Chicos de su puta madre Locos A la verga Estamos bien pinches prendidos Y chinguen todos los pinches enemigos a su madre Saludos al monito Al trivia La rana zapata La rana zapata El coco El pato loco El pollo El david Doer y oso En la casa del tony Ya se la saben Sobre el pinche perro Perro